Esta herramienta de Google Classroom es uno de los aplicativos de Google. Es una plataforma muy amigable para que puedas trabajar con los estudiantes. Y acá les voy a mostrar el documento. No sé si están viendo ahí el documento. Sí. Ya. Las bondades que tiene Google Classroom es que pueden comentar, pueden publicarse documentos, mantener los materiales o recursos organizados en un classwork. Quiere decir, es como tipo una carpetita, pero virtual. Administra tutores, estudiantes, ¿no? En línea. En todo momento puede utilizarse en todas las áreas. Vamos al siguiente. Hay dos maneras de ingresar a Google Classroom. Google Classroom, puedes ingresar como profesor, crear una clase. Haces clic en el más y crear una clase. Y si tú pones, te apunta, apuntarse a una clase es porque tu profesor te ha mandado el código de la clase. Ya. Entonces, una cosa es ser profesor y otra cosa es ser estudiante. El estudiante entra a apuntarse a una clase con ese código que le ha mandado al WhatsApp o a su correo electrónico, ingresando a su cuenta de Gmail, ingresando a su Classroom, va a poder ingresar a su plataforma como estudiante. Pero en este caso vamos a trabajar como docente. Hacer clic en el más y crear una clase. Entonces, de ahí va a aparecer esto. Ya. Este entorno va a aparecer de Google. Seguimos. El profesor debe tener su cuenta en Gmail. Y de preferencia decir profesordocente arroba gmail punto com, por decir. Y los estudiantes de estudiante número uno tal, número dos, algo así. Entonces, que estén, que se diferencien de unos a otros. Pero, si ellos tienen una cuenta ya en Gmail, entonces ellos pueden agregarse solamente con su código de clase que el profesor le va a otorgar. Ya, entonces, Google Classroom trabaja con Gmail, no hay con otro aplicativo. Entonces, ya, después de que ya vas a crear tu clase, acá, por decir, en caso del profesor Valeriano, acá, ¿qué va a poner el nombre de la clase? Comunicación. Ahora, ¿qué sección? Por decir, usted, creo que segundo, tercero, está enseñando. Tercero, tercero. Ya, por decir, acá pones comunicación. En la parte de acá pones sección A. Tercer año A, por decir. Materia. Por decir, ahí de repente, pues, no sé, pues, historia de la literatura. La literatura, ¿cómo lees? Literatura. Acá, de repente, literatura peruana, por decir. Claro. El aula, puedes poner, pues, este, de repente, pues, por grupos, algo así, pero no es necesariamente, no son obligatorias, o sea, no son obligatorias. ¿Para un trabajo colaborativo lo hice? Acá no pueden hacer trabajo colaborativo. Este es un entorno que cada alumno tiene su plataforma de Classroom y hace sus trabajos. Ah, ya, 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 personalizado. Personalizado. El profesor sí lo puede ver a todas las plataformas de sus alumnos, pero sus alumnos no pueden ver la plataforma de su compañero. Eso es lo que es del Classroom. Ya, correcto. Entonces, ahí, por decir, estás creando una clase y acá va a aparecer ya, por decir, en este caso, los señores de la capacitación han puesto docentes digitales sección 1, por decir. Ah, ya. En el caso del profesor Valeriano, diría, pues, comunicación sección 3A. Ahora, en esta parte dice código de la clase. Acá, ya por así, ya, el mismo sistema ya bota un código de clase. Y va a aparecer este entorno. Y crea o programa un anuncio. Anuncio, por decir, ahí donde dice crea o programa un anuncio, puede ser bienvenido a la página, ¿no? Del aula tal, o algunas palabras, algo así, y escribes como maestro. Ya, esa es la portada principal. Seguimos. Ahí lo puedes poner, por decir, las fotos de repente que tienes en tu máquina, o si no, del mismo sistema que hay fotos, que lo pones en la parte superior. Claro. Ya, entonces, acá tienes que diferenciar, ya. En ese entorno hay un tablón, hay un trabajo de clase, personas y calificaciones. En el tablón principal va a estar los datos que has ganado. Y de ahí vamos a ver las otras partes. Acá, por decir, crear trabajos de clase, crear una tarea, creas una tarea, tarea de cuestionario, preguntas, materiales, reutilización y temas. Por decir acá temas, por decir, está poniendo, por decir, literatura. Pero acá pones unos materiales de repente en videos, en textos, pero lo puedes subir del mismo Google Drive, o si no, de la máquina que tú puedes tener. Y le das publicaciones a tus estudiantes para que puedan leer y luego responder las preguntas que has puesto. Y acá también puedes poner unos cuestionarios, otras tareas más. Entonces, son documentos que tú puedas utilizar en tu clase. Ah, y es para la parte práctica, ¿no? Claro, para la práctica, ¿no? Y de ahí viene, ese es trabajo en clase, ahora nos vamos en personas. Como les decía, hay que diferenciar profesores y alumnos. Los profesores son los que, son los tutores virtuales ahí, y los alumnos son los invitados que van a trabajar. ¿Entendido? Entonces, el profesor, ¿qué tiene que hacer? En la parte de abajo, donde dice una cabecita en más, tiene que escribir los correos electrónicos de todos sus estudiantes que están en esa aula. Entonces, de esa manera lo va a tener ordenado todos sus estudiantes ahí. Para que puedan llegar todo, este, lo que es de Classroom. Ahora, la última parte son las calificaciones. En las calificaciones, el profesor puede dar trabajos, o también hacer un formulario para que los alumnos respondan respecto a los temas que el profesor le ha propuesto. Entonces, de esa manera, más o menos, en forma resumida, trabaja el Google Classroom. No sé, acá en la parte última vamos a ver lo que les decía también a inicio. Este es el código de clase que se genera por el mismo sistema que vas a compartir con los estudiantes. Eso es lo que quería decirle a los colegas. Bueno, está interesante las clases, pero habrá que ir a la práctica. Gracias.